Estuvieron revisando el voto a voto como en aquel 2011, ¿estaban seguros del resultado? No, estamos seguros que ganábamos. Por supuesto que por ahí se hablaba siempre que iba a ser un poco más volgado el triunfo, pero bueno, obviamente que en los últimos días de la elección evidentemente hubo otros actores de la política local que nuevamente se metieron de lleno en la campaña y eso obviamente algunos votos más rimaron para el frente. Así que, bueno, una gran satisfacción obviamente que yo lo digo y lo sostengo y creo que ustedes, como nadie, saben leer y escribir mucho la política local y sin duda que afrontamos una elección absolutamente solos, en soledad absoluta y pudimos vencer a muchos a la vez. De verdad que el balance es absolutamente positivo. Nosotros creemos que hemos hecho una excelente elección. Nosotros sin recursos, sin estructura, sin aparato, solo con la permanente manifestación de sostener los valores, de sostener el por qué estamos en política, de por qué queríamos conducir la ciudad sin dar nada a cambio, porque demagógicamente no proseguimos nunca. O sea, hemos logrado un resultado que la verdad que nos ubica en un lugar importante de la política retracerense. El grado de conocimiento, la única forma de paliarlo es con una inversión publicitaria muy grande y nosotros creemos la política o concebimos la política desde otro punto de vista. Nosotros creemos que desde la política se deben acabar los sponsors, se deben acabar los gastos de campaña exagerados, se debe acabar todo eso porque eso después puede condicionar al gobernante. Entonces, en ese sentido sabíamos que todavía teníamos un alto grado de desconocimiento. Pero sabíamos que el trabajo lo habíamos hecho bien, que habíamos hablado bien con la gente, que habíamos llegado a la persona que llegamos cara a cara. Comparativamente se han utilizado mucho más recursos desde el frente por el tercero que nosotros. Si usted ve la publicidad en la televisión, eran seis de ellos contra tres nuestros, así que cartelería éramos palo a palo parejo, así que la verdad que folletería éramos igual, así que los recursos son exactamente los mismos, así que esto que se habla de que no tenemos estructura es una mentira eso. Estructura no tenía su Ander, su Ander sí no tenía estructura. Eso es valorable, sí, no tenía estructura. Pero, o sea, nosotros decir que nosotros usamos una estructura municipal, eso no es real porque nosotros tenemos el aporte, obviamente, del partido, que obviamente juntar plata durante cuatro años en un partido genera recursos importantes y eso nos posibilita hacer una campaña. Pero, obviamente, a mí me llamaría mucho más la atención con qué recursos ha actuado el frente. Ahí sí me parece que hay recursos de alguna estructura que no sabemos cuál es. ¿Qué le sugerirías o le aconsejarías a Martino para estos cuatro años? ¿Cuál sería tu consejo? La verdad, que cuide más los recursos públicos. O sea, que no despilfarre nuestros dineros porque nuestro esfuerzo con el costo de los impuestos es muy alto y la gente se queja mucho. Cuando ve que se contratan empresas foráneas para resolver cuestiones que se pueden resolver por muchísimo menos dinero, cuando se malgasta en la basura y se deja libre crecimiento del gasto en basura, en contrataciones de asesores y cosas, que achique el gasto porque esa plata no es de él, esa plata es de todos nosotros. Entonces, este esfuerzo que hacemos todos para pagar nuestros impuestos, pretendemos que quien conduce lo cuide y lo destine a obra pública real y que no necesita andar pidiendo a la provincia y la nación si esta es una municipalidad rica. Que trate de equilibrar un poco esta situación, me parece que esa corrección le va a hacer mucho bien a la ciudad y le va a hacer bien a él, le va a hacer mucho bien porque va a cambiar algún grado de situación que se ha planteado en cuanto a su gestión y va a hacer que sea un dirigente realmente confiable. Para nosotros hay que hacer una reingeniería total de la municipalidad y no veo que la actual gestión, que va a ser la próxima, tenga planes de hacerlo. Entonces, en ese caso, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con presupuesto y si me ofrecen un área o algo para trabajar, estoy seguro de que no vamos a tener presupuesto, que no va a estar claro cuál es el presupuesto. Entonces, no nos vamos a sentir cómodos en eso. Me parece que no, me parece que lo nuestro debe ser esta posición que nos dio la gente y más adelante volver a tratar de repetir que la gente elija o que seamos una opción válida para la gente. Van a tener un consejo liberante distinto a la actual, en la conformación 641, con algunos actores internos del radicalismo que no se sabe para dónde van a ir. Sí, algunos actores internos que obviamente tenemos que rediscutir algunas cosas acá en diciembre. ¿Internamente o externamente? No, internamente, que obviamente tiene su influencia externa, porque no me parece justo a mí que tengamos que estar penando con la gobernabilidad si alguien no está cómodo dentro de nuestro bloque. Evidentemente, la actitud que tuvo Brower en la campaña de juntarse con Pedrón 10 días antes para hablar de la campaña y la gente de Brower que estuvo trabajando abiertamente con Pedrón en la campaña, obviamente me da la impresión de que él no se siente cómodo dentro de nuestro bloque después de haber perdido la ley interna. Entonces, me parece que tiene que ser honesto con él mismo y si no está cómodo, no se siente compenetrado con lo que va a ser nuestra gestión de gobierno, con nuestro equipo de gobierno, que tiene todo el derecho del mundo de no gustarle, tal vez que da un paso al costado. O sea, por eso creo que de acá a diciembre algunas cuestiones tenemos que revisar, porque no es una cuestión de la gobernabilidad para hacer lo que nosotros querramos, sino que es una cuestión de gobernabilidad para no joderlo al vecino por cuatro años, estar renegando cuatro años la gestión de gobierno con trabas, con obstáculos. Es tan sencillo como eso. ¿Un paso al costado en otro bloque o un paso al costado del consejo? No, un paso al costado del consejo. Y eso tendrá que ver con la decisión que tome Brower y que tome la concejal que representa el sabatinismo, ¿no? Nosotros vamos a tratar de ser equilibrados buscando el sentido común de las decisiones que estén acertadas, acompañarlas, pero las decisiones que estén desacertadas y que no vayan con un objetivo claro de beneficio de la ciudad, nos vamos a oponer y vamos a trabajar para tratar de hacer entender por qué no. Y si podemos trabajar junto con Brower o podemos trabajar junto con la concejal Coquet, va a ser un gusto en la medida que tengamos coincidencias, ¿no? Una cuestión de antinomia política, de ver si nos abroquelamos en contra de quienes van a conducir. No, sino realmente con altura, tratando en lo posible de asumir este compromiso con mucha seriedad, por encima de las disputas políticas, ideológicas. Me parece que es muy importante que la ciudad tenga la certeza y la tranquilidad que el Consejo va a dar el ejemplo, sentándose en un mes de café, a pesar de la diversidad, poniendo consensuad cada una de las decisiones que le hagan bien al vecino. Ese es nuestro objetivo. Yo creo que la posición legislativa, no solo de una posición de decir voto lo que manda el Ejecutivo, percibe por no, o sea, votar lo que está bien o lo que está mal no votarlo. No creo de esa posición solamente, sino que hay una tercera posición, que es la de proponer cosas. Y bueno, y en eso me parece que más allá del partido que sea, si nosotros proponemos cosas interesantes, cosas que tengan que ver con la gestión municipal, digamos, no estoy hablando de cogobernar, tampoco está bueno que la democracia gane y el que gane sea el gobernador o el que gobierna el pueblo, pero sí está bueno también acercar los proyectos. Nosotros tenemos muchos proyectos muy bien preparados. Lo que da bronca por ahí un poco es la cuestión de que uno es responsable de darle respuesta inmediata a los vecinos, a la demanda. Vos como vecino me demandas cosas en la ciudad, yo te tengo que dar respuesta inmediata, vos querés obra, querés que esté mejor la ciudad, querés esto, querés lo otro. Y bueno, nosotros tenemos que tener herramientas políticas para darte una solución inmediata. Si no tenemos un bloque compacto, homogéneo que acompañe la política y el ejecutivo, se complica. Ya lo vivimos cuatro años, no quiero vivirlo cuatro años más. Es tan sencillo como eso. Tal cual, tal cual. Recién Alberto decías, instituciones que jugaron para un lado o para otro. ¿Te referís a la cooperativa? Sí, obviamente que hubo también gente en la cooperativa que jugó fuerte por la candidatura de Pedro. También algunos jugaron con nosotros, ¿no? Yo lo felicito a Alejandro Zobander, a pesar de que no se portó bien con el gobierno. La verdad que se portó muy mal, muy mal. Falto de ética y falto de código, grabar una conversación telefónica privada donde yo simplemente le decía que bajo ningún punto de vista habíamos intentado que se bajara de la candidatura, sino que en una reunión de gente que tenía una afinidad en mi grupo con gente de Rodríguez A, habían charlado de sumarlo a trabajar con nosotros. Yo ya se lo había planteado que se sume a trabajar con nosotros. Si hubiésemos sumado estas dos opciones, hoy gobernaríamos la ciudad y él sería seguramente un secretario y podría tener muchas más chances de trabajar desde el Ejecutivo que desde el Legislativo. Pero bueno, ya está. Yo lo felicito. La verdad que hizo una buena elección. 3.000 votos no es poca cosa para recién iniciarse en la política. Y ojalá que también podamos concienciarlo en el Consejo. Yo no tengo ningún problema ni en cono por esta actitud que él tuvo. Creo que por ahí su juventud y algunas cuestiones por ahí cuando uno recién comienza a dar paso dentro de la política, pueden pasar estas cosas. Así que no es ningún problema. Para Alejandro todo lo mejor y ojalá que nos podamos sentar de vuelta a charlar y que no me grabe. Eso sí. A mí me da mucha lástima que ellos todavía se sigan creyendo poniendo foco en la grabación. A mí me parece que eso no es lo lógico. Lo que realmente pasó fue que nosotros nos quisieron bajar el sello con viejas estrategias de la política. Y si vos sos un candidato que te mostrás como lo nuevo me parece que no está bien. Poner el foco en lo otro es una excusa para no hablar de lo que realmente pasó. ¿Qué va a pasar con Alberto Martino en el 2019? Bueno, veremos. Por lo pronto por lo pronto me tengo que preocupar por ser un buen intendente. Después si soy un buen intendente se me abren espacios y puertas para hacer algo más en el 2019. Ya veremos qué. Pero sin duda que mi preocupación número uno hoy es ser el mejor intendente. Vamos a tratar de ver si podemos acercarnos a quienes van a conducir la municipalidad para ofrecerle nuestro proyecto. Con cero egoísmo con humildad y la verdad porque nos interesa que este trabajo que hemos hecho tanto tiempo valga la pena. Guardarlo en un cajón con mezquindad o con egoísmo no tiene sentido si estamos acá por otra cosa. Lo mismo yo digamos vos ves los otros declaraciones juradas y tampoco sabes si son creíbles o no. Eso me parece yo como consejal yo tengo un gran compromiso de armar un poquito mejor la ordenanza para que para que eso sea un mecanismo más simple o sea más simple más fácil de controlar digamos me parece que cada partido en la campaña política debería tener una cuenta corriente que pague solamente esa cuenta que no se mueva dinero en efectivo digamos hay como hay como que está muy armado muy amplio entonces la junta electoral no tiene posibilidades de controlarlo a mí me parece que está bien que desconfíen del mío como también desconfíen de los otros digamos para nosotros eso 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 es lo real pero bueno esa para el otro también es lo real entonces eso es un compromiso que me tomo ahora en estos cuatro años por lo menos para hacerlo de hacer un sistema por el cual sea un poco más fácil controlarlo me parece que estaría bueno para la democracia también para hacerlo